El decano del Colegio Médico de la Libertad, Hugo Peña, fue bastante claro para cuestionar la falta de estabilidad administrativa en la gerencia regional de salud, debido al cambio frecuente de los gerentes de este sensible sector. En dos años y medio se han designado a cuatro gerentes. Víctor Alvarado no duró ni cinco meses en el cargo. El dirigente de este gremio profesional mostró su preocupación. Debe darse una oportunidad de mayor tiempo en la gerencia y también debe seleccionarse bien los gerentes de salud, porque cuando hay una mala selección, lamentablemente, efectivamente, en poco tiempo, pues está trabajando mal y tendrá que cambiarse. Me parece que no es el caso del doctor Alvarado, pero eso realmente nos preocupa, no solamente en la gerencia, sino también en los hospitales. Por esta situación, sobre todo, en un momento donde el dengue y el zika amenazan en convertirse en un grave problema para la salud pública. En forma ideal, las gerencias de salud y las direcciones de hospitales deberían ser por concurso, para que las personas que ganen el concurso permanezcan por lo menos tres años en el puesto, para que puedan hacer un buen trabajo. Lamentablemente, la ley dice que es por designaciones como cargos de confianza. El actual gerente regional de salud de la libertad, Eduardo Araujo, tiene serios cuestionamientos por haber sido sancionado tras comprobarse que compró un motor de segunda, haciéndolo pasar como si fuera nuevo.